Estamos en la clase de casita de jengibre donde nuestros pequeñitos ya se están divirtiendo. Desde casita con papá y mamá ya están armando su propia casita de jengibre. Si no alcanzaste a apuntarte a la clase de hoy, los kits te los hacemos llegar hasta tu casa y podrás hacer tu casita de jengibre en compañía de tu familia. No te pierdas de esta bella tradición que nació a partir del cuento de Hansel y Gretel. Kids Talent te manda tu casita de jengibre hasta la puerta de tu casa y diviértete con tus pequeñitos. En cualquiera de los talleres y cursos quedamos en Kids Talent. Ya nuestros pequeños se están divirtiendo y preparando para la Navidad. Y si la televisión o las redes tuvieran el sentido del olfato, no les platico qué rico huele esta casita de jengibre. Ya estamos decorando. Te llega el kit a la puerta de tu casa para que pases una feliz Navidad. Y puedes decorar y divertirte con tus pequeños. ¡Adiós!